Stephanie E. D. Jackson Un día, Don Quijote, estaba pensando de Amadiz de Cala, el más famoso caballero andante. No quiero solo llamarme Amadiz. Yo quiero agregar algo más significativo de mi nombre. Quizás puedo agregar la ciudad a donde yo nací o de mi patria para hacerlo más personal. Después de mucho tiempo, Amadiz finalmente pensó el perfecto nombre para llamarse. Finalmente yo tengo el nombre perfecto para llamarme. Ahora será conocida como Amadiz de Cala. Don Quijote no es un nombre que pueda comprobarla con mi personalidad. Como Amadiz de Cala hizo, yo quiero añadir algo con significado a mi nombre. Voy a agregar la mancha para descubrir mi linaje y completar mi título. Don Quijote casi era un caballero andante, pero necesitaba una cosa más. Su dama. Yo tengo todo completo para ser caballero andante, pero no tengo amor. Aquí tenemos a Don Quijote, una hermosa labradora de Toboso. Cada día yo trabajo muy duro para mandar dinero a mi familia en Toboso. Necesito un hombre muy fuerte para ayudarme. Aquí está Don Quijote acechando al don Zalora. Yo soy una hermosa labradora y no tengo mucho dinero. Yo deseo a un hombre para que me ayude. Dicen que un caballero andante es como árbol sin hojas y frutas o cuerpo sin alma, pero estoy segura que esta mujer es la mujer de mis pensamientos. Y si solo ella sentía lo mismo cerca que yo siento cerca de ella. Voy a... Mi apodo para ella es Dulcinea del Toboso porque ella es mi dulce. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.